Yo soy Sandra Capocci, soy la madrina de la Escuela 98 del paraje La Mansión de Corrientes. Le quería contar una historia. Hace muchos años estamos acompañando a los dirigentes, a la comunidad educativa, para que los alumnos que están en esta escuela tengan un lugar en el mundo, un lugar donde soñar, donde la educación les abra las puertas. Es muy difícil porque viven en un paraje, en donde no están los servicios, en donde para poder continuar tienen que ir a su propio comedor, el comedor de la escuela. Son familias con muchas carencias, pero bueno, tratamos desde la Asociación de Padrinos de las Escuelas Rurales